Si alguien te contara que en un cementerio Una cruz de palo que cubierta está Dala por seguro que es la tumba mía Porque me mataste con tu falsedad ¿Qué te importaría si escombros y espinas Cubren ya mi fosa casi por total? Tú eres hierba mala porque al engañarme A mi alma mandaste a la eternidad Y allí quedará la tumba olvidada De alguien que te amaba con sinceridad Tal vez con el tiempo no queden mis rasgos Y una cruz de palo que olvidará estar Si alguien te contara que en un cementerio Una cruz de palo que cubierta está Dala por seguro que es la tumba mía Porque me mataste con tu falsedad ¿Qué te importaría si escombros y espinas Cubren ya mi fosa casi por total? Tú eres hierba mala porque al engañarme A mi alma mandaste a mi alma A mi alma mandaste a la eternidad Y allí quedará la tumba olvidada De alguien que te amara con sinceridad Tal vez con el tiempo no queden mis rasgos De una cruz de palo que olvidada estar Y allí quedará la tumba olvidada De alguien que te amara con sinceridad Tal vez con el tiempo no queden mis rasgos De una cruz de palo que olvidada estar De una cruz de palo que olvidada estar